Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor De los cielos al alma desciende Y en las almas tu cielo coloca Es el alma inmortal que te invoca No desayas humilde oración Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Alabando al Señor Coro San Miguel Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Cariñoso consuelo del triste Del mortal desdichado esperanza Del que sufre total biencantanza Del que llora dichosa mansión Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabá el Señor ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Con el corazón! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Con el corazón! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Con el corazón! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! ¡Solamente alabale! solamente alaba, solamente alaba con el corazón solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba con la reina de los ángeles porque llegó para quedarse ¡Sacobones! ¡Suélele! ¡Ponle sabores, niño! Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo Está con nosotros 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 Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar Quiero irme con Él Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesús Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Renacer Jesucristo pronto viene Jesucristo pronto viene La tierra Andando de tu mano Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es la vida El mundo es la vida El mundo es la vida Andando de tu mano El mundo es la vida 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 Desde que voy El mundo es la vida El mundo es la vida El mundo es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano El mundo es la vida El mundo es la vida Andando de tu mano El mundo es la vida Andando de tu mano Música Viva la fe, bebe la esperanza, bebe el amor Música Viva la fe, bebe la esperanza, bebe el amor Música Viva la fe, bebe la esperanza, bebe el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive el amor Viva la fe, vive el amor Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Música Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a alabar, hablaremos lenguas Elías oró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Elías oró, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Música Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los chapines mexicanos Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Música 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 Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la omega Principio y fin Dice el señor Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa en la omega Principio y fin Dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Tiene los huevos diferentes LTS Es el que suena Pero voy a subir Música 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 Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Pero no era la sombra Pero no era la sombra Y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del Nazareno Era que Pedro tenía El poder del Nazareno 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 ¡Gracias! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder de Nazareno Era que Pedro tenía el poder de Nazareno El poder de Nazareno El poder de Nazareno El poder de Sanzareno Importando gozos del cielo a la tierra Embajadores del Rey María mírame, María mírame Si me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Cae con sus ojos misericordia Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María consola, la ventura de mis pies Es que no puedo ofenderme Que con sus ojos misericordia Tendré la fuerza, tendré la paz Contáñate, contáñate con tu sabor, mi hermano Y sabes quién es El embajador No puedo ofenderme O pink és de mi amor María mírame, oh María mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mi ave, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuélame de mis penas Que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos, misericordioso Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar Únete al gozo De la fuerza católica Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Y le canto a la reina del cielo Si tú sabes En cana de Galilea En cana de Galilea Él vino falto María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acampó el amor Es obedecer a Dios Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea Él vino falto María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios 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 El consejo de María Es obedecer a Dios